Hola amigos, bienvenidos. Ya estamos una semana más en este espacio, Freud y Psicoanálisis, este espacio de Facebook, donde compartimos textos, material de estudio de la obra de Simon Freud y de la obra de Miguel Oscar Menaza, el director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Yo soy Elena Trujillo. Les agradezco que estén aquí participando en directo en estos videochats que emitimos todos los miércoles a las 21 horas desde España y que pretenden ser un espacio de intercambio, de encuentro, donde vosotros podéis participar con vuestras preguntas, donde se proponen temas para seguir trabajando y donde fundamentalmente nos vamos abriendo los oídos o los ojos a esta novedosa y joven ciencia que es el psicoanálisis, a la teoría del inconsciente y a ese método de conocimiento que es el método de interpretación, construcción, con el que Freud nos permite, gracias a ese descubrimiento, va a permitir conocer y transformar los deseos inconscientes, los deseos psíquicos. Así que saludos, aquí está Silvana Celeste, ya nos está viendo, ya se van conectando las demás personas que es bueno que desde muchos países, desde México, desde Argentina, desde Perú, desde Chile, Colombia, desde España, desde otros lugares de Europa, están despiertos e interesados por conocer la obra de Simon Freud, por conocer más del psicoanálisis y también por clarificar, porque vivimos tiempos sombríos, pese a las existencias de unos medios de comunicación más avanzados que nunca, que nos permiten, como digo, estar hablando en directo, aquí desde mi consulta con ustedes, en tantos lugares maravillosos, en los cuales hay personas interesadas en avivar su interés en conocer más, pero es cierto que a veces hay confusión y cierre de los campos donde uno tiene que hacer un trabajo para conocer la teoría, para estudiar y hay desvíos, así que por eso es muy importante conocer directamente los textos de Simon Freud y realizar el proceso de trabajo personal con un psicoanalista que está en formación continua, que es el psicoanalista, que está integrado en una escuela, que tiene en cuenta las indicaciones que ya Simon Freud indicó a lo largo de su extensa e interesante obra. El tema que hoy nos convoca me parece fundamental, la propuesta, ya que es una de las mayores preocupaciones o causas que hace que una persona llame a un profesional solicitándole ayuda y que hace que muchas de las urgencias médicas estén llenas de personas que no tienen un trastorno orgánico pero sí psíquico, es la cuestión de la angustia y hoy os propongo que las preguntas que se planteen tengan que ver con esa curiosidad al respecto de la angustia. Así que antes que nada, mientras estáis llegando, aprovecho estos minutos para saludaros e invitaros a que compartáis en vuestras redes, invitéis a vuestros amigos de Facebook y vuestros amigos a través de WhatsApp para que cada vez haya más personas viendo estos vídeos y tengamos más impacto en la sociedad. Tenemos que pensar que los medios de comunicación masiva en los periódicos, las televisiones, las series, no nos hablan del psicoanálisis, nos hablan de prejuicios al respecto del psicoanálisis. Ya hablaremos más adelante de todos esos prejuicios y resistencias que existen y que nos dificultan el acceso a esa herramienta superimportante para la vida de las personas, que somos superafortunados, que hemos nacido en un tiempo donde existe esa disciplina que por fin tiene en cuenta los procesos psíquicos que se ocupan específicamente de esos y de que ofrece solución al sufrimiento de las personas a los trastornos que hasta hace no mucho pues eran de origen desconocido, no tenían solución y se maltrataba de alguna manera a las personas que lo padecían. Saludos y hay un montón de personas conectadas pero pocas personas que están participando. Yo os animo a participar. Esto es como una conferencia con un montón de gente y vosotros tenéis la oportunidad de alguna manera de en ese anonimato ser portavoces de preguntas que todos pueden llegar a hacerse y bueno yo desde mi experiencia profesional y del estudio que realizo pues puedo ir un poco acercando sobre todo a las personas más inquietas o necesitadas de una ayuda terapéutica acercándoles a ese método terapéutico propuesto que es el psicoanálisis, ese trabajo que uno tiene que hacer de hablar con un psicoanalista y de hablar de esas cosas que uno conscientemente desconoce pero que forman parte de uno. Aquí está también Jaime Landini, Lucía Ledesma, invitando a su amiga Noni Vázquez. Saludos para todos. Joaquín Mendoza, saludos. Un placer compartir una semana más este espacio. El vídeo de la semana pasada fue un éxito total. Un montón de personas que lo seguisteis en directo. Se generan la verdad que una participación muy interesante. Otras de mis compañeras también ustedes la conocen. Clemence, Virginia Valdominos, Laura López, están también realizando interesantes conexiones a través de Facebook y nuestro trabajo busca acercarles a esta ciencia, al psicoanálisis de una manera rigurosa y de una manera también cercana. Es decir, que el psicoanálisis se entiende, la teoría del inconsciente se entiende, pero hay que hacer un trabajo para poder articular, si uno desea trabajar de eso, tener formación de eso, para poder articular esos conceptos. Para ser paciente de psicoanálisis no hace falta conocer la teoría, no hace falta leer los textos, eso es una oportunidad que uno tiene para situarse en la cultura contemporánea, pero para curarse de la angustia lo que hace falta es solicitar a un psicoanalista que nos reserve un horario y empezar un tratamiento donde vamos a producir ese conocimiento sobre nuestro propio inconsciente. Lucía Ledesma, muy bien, invitando, genial, Irving Quilombo, hola, buen día, saludos desde Argentina, saludos, saludos a todos, muy contenta desde este puente que nos propone internet. Quiero leerles alguna cosita que tengo por aquí, mientras ustedes van planteando sus preguntas. No sean tímidos, el tema propuesto es todo lo que pueda tener que ver con la angustia o lo que les inquiete. Ya digo, no hace falta que la hayan padecido, todos hemos padecido la angustia, ya que es un afecto normal que forma parte del aparato, pero la angustia no tiene que sentirse. Cuando la angustia se siente, ya se ha hecho sintomática, ya es una señal, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante porque si lo vemos en el ámbito de la salud, por ejemplo, en el proceso creativo del escritor, del pintor, de alguien que va a dar una conferencia, uno está frente a la página en blanco, tiene al auditorio delante de sí y aunque uno haya estudiado o uno tenga conocimiento de lo que va a escribir, hasta que uno no lo realiza, no sabe lo que va a acontecer. Entonces hay un nivel de angustia necesario que nos permite la activación necesaria que indica el deseo, esa preparación de nuestro aparato para entregarnos a la situación. Esa angustia no nos detiene, ¿de acuerdo? Es preparatoria y es una señal también. Por ejemplo, cuando vamos con la conducción en el vehículo, vamos pendientes del retrovisor, de los retrovisores, de las circunstancias del tráfico, a veces vamos conversando, pero hay un nivel de angustia y de activación conveniente que nos pone en guardia de que algo puede acontecer. Entonces nuestra tarea es estar activos y poder anticiparnos en la medida de lo posible a esos posibles peligros que puedan acontecer. Ese estado de angustia es saludable porque si acontece una situación como un golpe, un choque, en ese proceso de conducción, estamos de alguna manera preparados, nos hemos podido percibir y aunque sea doloroso o sorpresivo para nosotros, no hay una situación traumática, es decir, que nuestro estado de preparación al peligro nos protege del miedo. ¿Qué ocurre? Ocurre que estamos en un semáforo, estamos parados y uno se relaja, uno dice el semáforo en rojo hasta que no se ponga en verde, entonces tengo unos minutos y uno se va a sus pensamientos, uno conversa con la persona que está a su lado y en ese momento uno no espera que vaya a acontecer ninguna situación de peligro y pasa que el de atrás no se dio cuenta del semáforo y nos choca por atrás. Entonces esa situación sorpresiva sí genera un shock mayor en la persona, aunque el fenómeno haya sido el choque en ambos casos. Pero yo no estaba preparado para recibir eso, yo no estaba preparado para que me llamen al teléfono y me digan que un familiar que estaba de viaje de placer ha tenido un accidente. Entonces esa falta de preparación psíquica en una situación de peligro hace que mi respuesta exija más de mi aparato psíquico para poder elaborar esa situación novedosa para la cual yo no estaba preparado. Entonces vemos que hay una angustia muy conveniente para el funcionamiento de nuestro psiquismo y otra angustia que es esa otra que nos va a interesar en el sentido que es la que hace que se perjudique el bienestar de las personas, que hace que uno llame al psicoanalista y diga, mira, ya no puedo más con esta situación de malestar o con estos ataques que me dan, que es lo que podríamos denominar angustia neurótica. Es decir, que hay una reacción exagerada en mí frente a una situación que para los demás es totalmente normal. Sin embargo, yo tengo reacciones corporales que no las puedo relacionar con la situación en la que vivo, ya que problemas tenemos todos y eso no nos genera angustia. Pero no tiene que ver con la realidad que estoy viviendo, sino que tiene que ver con la realidad psíquica, algo que no sabe el sujeto porque es inconsciente. Vamos a ir avanzando. Están llegando preguntas y saludos. Aquí tenemos a Silvana. Elena, ¿los estados de angustia en la mamá embarazada inciden en el feto o en la adolescencia del niño? Bueno, interesante tu pregunta. En primer lugar, cuando una mujer está embarazada, nosotros decimos que no hay que interpretarla, que no hay que tratarla psicoanalíticamente, que puede ser una mujer que esté en tratamiento psicoanalítico, evidentemente continúa su proceso, pero no hay que molestarla porque está capturada por el proceso biológico del embarazo. Entonces hay que ayudarla a llevar a buen término ese proceso, el embarazo, poder ayudarla a elaborar esa función que está llevando a cabo. Y como tú bien dices, puede acontecer fantasías o situaciones en ella que le angustian, que le hacen adelantar situaciones peligrosas. El niño no va a salir bien, puede pasar algo en el parto, y si luego no soy buena madre, situaciones angustiosas en ella para elaborar una situación posterior. Freud ahí nos va a decir también que la angustia del sujeto no era precisamente con esa situación que le pasaba, sino que es una angustia que tiene que ver con un deseo inconsciente y ha aprovechado esa situación actual que yo estoy viviendo para expresarse. Pero las situaciones que vivo en la actualidad no tienen la fuerza patógena posible para desarrollar esos procesos neuróticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando una mujer está embarazada y dice que tiene malestar o angustia? Porque además es interesante que a veces uno pueda decir estoy angustiado, pero la mayoría de las veces uno lo que tiene son síntomas orgánicos. Es decir, tengo malestar en el pecho, tengo mareos, tengo dificultades en el proceso digestivo, hay una situación que se llama espera angustiosa, cada vez que escucho una ambulancia, cada vez que escucho una noticia, pienso que algo fatal le ha pasado a alguien de las personas queridas, como si siempre esperara una mala noticia de la realidad. Se llama espera angustiosa. Es decir, hay variadas formas en las cuales se manifiesta el malestar del sujeto y que nosotros estudiamos como dentro del cuadro de la angustia. Entonces, como digo, tiene que ver con un proceso psíquico, con un deseo inconsciente que no puede ser manifestado sino a través de ese síntoma. En ese caso, ya digo, durante el periodo del embarazo no se va a trabajar en el análisis de la interpretación de esos deseos inconscientes, pero se le puede ayudar a esa persona embarazada a, como digo, a elaborar ese proceso biológico que está aconteciendo en ella y que fundamentalmente, una vez que ha acontecido el parto, tenemos que ayudarlo a poder despegarse de esa pérdida que lógicamente acontece en ella, ya que el niño va a ser un objeto que se separa de ella y del que ella durante un tiempo ha permanecido unida biológicamente y luego va a permanecer unida psíquicamente, pero que se tiene que ir desprendiendo para poder ir reincorporándose a su vida normal. Entonces, ahí la función del análisis va a ser, en primer lugar, de protección para que pueda llevar a término adecuadamente el embarazo y luego poderle ayudar en esa angustia de separación, porque también es como una castración para la mujer ese hecho de tener que separarse del bebé como un ente que no forma parte de su cuerpo. Es un trabajo interesante eso. Entonces, la angustia tiene que ver con que el embarazo para la mujer pueda ser la culminación de esa fantasía infantil de la niña, que es inconsciente, por supuesto, de tener un pene. Pensemos que la teoría nos indica que psíquicamente el niño y la niña no tienen diferenciación sexual, es decir, que hay un solo sexo en la infancia. Luego, con el complejo de Oedipo y ese proceso que nos encamina a la metamorfosis de la pubertad y esa diferenciación sexual de masculino y femenino, que lógicamente tiene su polo en lo biológico para que pueda existir el desarrollo de un nuevo ser humano a través de la concepción, ahí tienen que existir órganos sexuales diferenciados, pero ya va apoyado sobre un proceso somático, que tiene que haber antes un proceso psíquico de construcción de esa diferencia. Y que ese tránsito es el que tiene dificultades y por eso hay en ese periodo de crecimiento donde se producen las neurosis. Entonces se actualiza, en el periodo del embarazo puede acontecer que se actualice esa problemática de diferenciación sexual y de construcción de la feminidad de la mujer. Saludos Silvina, Irving, saludo desde México, Marilén. Cuando una persona siente angustia, mayormente es por una situación que le provoca este malestar, ¿cómo se puede superar? Marilén, estábamos hablando precisamente de ello, que la mayoría de las veces en las que uno está angustiado es porque no tiene las palabras con las cuales pueda elaborar psíquicamente un deseo con el cual uno no está conforme. Es decir, que se trata siempre de deseos inconscientes que entran en conflicto con otra parte de nuestro sistema, es decir, con la parte preconsciente-consciente, con nuestros valores morales que no admiten la realización o albergar ese deseo. Entonces, la manifestación de ese conflicto de tendencias en nosotros es un deseo que tiende a manifestarse actualmente en la vida psíquica de la persona con la tendencia de no aceptar ese deseo porque contraviene la estructura moral del individuo. Entonces, en el surgimiento de ese conflicto es donde aparece la angustia y tiene que ver con algo psíquico inconsciente que uno no sabe lo que es. Por eso, cuando un paciente en tratamiento viene angustiado no se trata de seguirle el cuento a la angustia sino poderle ponerle alguna representación a la angustia porque la angustia no tiene representación. Es decir, que no hay ninguna situación en concreto que me genere angustia, ninguna situación consciente que tiene que ver con una aproximación a un deseo que ha sido reprimido en mí que no es conveniente pero sin embargo que se actualiza en uno. Entonces, la labor del analista ahí es ayudar al paciente a que pueda seguir asociando libremente que pueda seguir hablando. Cuando va siguiendo hablando porque el problema de la angustia es que detiene la cadena es como que el sujeto está detenido por la angustia y no puede asociar y sobredimensiona un peligro que no existe en la realidad porque el peligro es psíquico es como la campanita que dice uy, su deseo inconsciente se está acercando al castigo a la castración está deseando aquello a lo que usted tendría que haber renunciado y que nunca se puede renunciar porque es el motor del aparato esos deseos inconscientes son el motor del aparato entonces de lo que se trata en el tratamiento es de enseñarle a esa persona en ese proceso a enseñarle a sustituir enseñarle a sublimar enseñarle a poner una palabra unida a otra palabra es decir que permitirle no detenerse sino seguir en la cadena eso es lo que produce la salud Sagrario Zorrilla saludos de República Dominicana muy bien, genial Diceo en Madrid entonces fisiológicamente la angustia es un primer mecanismo de alerta exactamente exactamente por eso que tenemos que quitarnos también los prejuicios que tenemos porque a veces tenemos como la ambición de estar en un estado zen es decir que la vida sea todo placer el principio del placer es el principio más básico que regula el funcionamiento psíquico pero todavía no es psíquico es un aparato psíquico primitivo donde toda la tendencia es que no haya excitaciones y que el aparato su energía esté de alguna manera en una homeostasis cuando tengo una necesidad imperiosa lloro porque reacciono demandando del exterior la satisfacción de mi necesidad porque se ha roto ese equilibrio que ocurre que con ese principio del placer nos pareceríamos a los animales a los perritos que se tumban y se pueden tirar todo el día tumbados el ser humano no es así el ser humano en la construcción de su en esa cadena humana la construcción del lenguaje en nosotros y del deseo inconsciente hace que haya siempre una tendencia a la realización de algo que se acomode como la primera experiencia de satisfacción pero nunca va a ser así entonces en esa imposibilidad interna de alcanzar ese primer grado primer grado o primer nivel de satisfacción eso nos va a permitir acceder al mundo intentar volver a experimentar en el otro una satisfacción novedosa porque además todo lo novedoso es lo que produce goce pero que intente generar en nosotros el impacto que generó esa primera satisfacción gracias a ese motor que es el motor de la vida es el deseo inconsciente podemos desarrollar las relaciones podemos desarrollar la inteligencia porque siempre tenemos ese hambre que no se puede calmar nunca y que nos lleva a interactuar a transformarnos a no quedarnos en ese estado del placer entonces la angustia es como que hay una zozobra pero la angustia como decíamos al principio en la creación es necesaria y positiva siempre y cuando me la sepa arreglar con ella sepa escribir me anime a escribir no me deje engañar por la angustia si usted engañado por la angustia se queda en su casa y no sale a trabajar no hace la llamada que tiene que hacer porque no tolera su angustia se queda sin la consecución de lo que su aparato necesita que es la acción que es el intercambio con el exterior lo que me hace gozar es el otro no yo yo solo no puedo gozar si me quedo en mi soledad gozo del deseo incestuoso y eso es lo más angustiante que hay lo más enfermizo que hay entonces cuando cada vez que me alejo de mí me acerco a mí pero de otra manera y de esa otra manera es beneficiosa para mí para mi funcionamiento psíquico Jenny López ¿el tratamiento es con cuál especialista? el psicoanalista es el mismo psicólogo claro el psicoanálisis es una profesión muy reciente como digo es una ciencia que se descubre a comienzos del siglo XX es una disciplina el psicoanálisis que no se estudia en la universidad es decir que es una profesión de formación continua a lo largo de toda la vida que se desarrolla en escuelas donde hay una estructura de psicoanalistas más experimentados donde se trabaja continuamente en el estudio de la teoría donde se establece la escritura como base material de la ciencia para ver cómo se está transmitiendo la teoría donde todos los que participan de esas escuelas tienen que estar sometidos a ese proceso de psicoanálisis a su vez y ahí el psicoanalista que se forma en esa cadena de transmisión que atiende en su consulta a una persona que puede padecer algún tipo de síntomas o que no es decir que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo pero lógicamente si uno está enfermo si no tiene dificultad para ir al trabajo si no tiene dificultad para relacionarse si no tiene síntomas de las enfermedades autoinmunes síntomas de vértigos dolores de cabeza situaciones donde la medicina no te lo ha podido solucionar porque ningún fármaco o ninguna intervención orgánica actúa sobre el aparato psíquico entonces ahí uno se da cuenta de que lo que estoy demandando es trabajar lo psíquico que es lo que se está manifestando en mí entonces el profesional indicado es el psicoanalista ¿de acuerdo? tengo que llamar reservar un horario con el psicoanalista y iniciar un proceso en el cual se va a generar una relación muy particular porque se tiene que generar la transferencia que va a permitir que cuando el paciente hable la situación en la cual se está generando de construcción de lo psíquico utiliza el psicoanalista para poder proyectar de alguna manera en él todas esas situaciones afectivas inconscientes que eran inmaduras primitivas infantiles pero que se actualizan en ese momento entonces ahí eso le permite al psicoanalista poder interpretar intervenir en esa realidad psíquica de una manera diferente a como se hizo anteriormente es decir construir un padre que antes no tuve construir una ley en mí que antes yo repudié rechacé o no pude constituir por la inmadurez de mi funcionamiento pero que ahora tengo otras condiciones que me van a permitir reaccionar de forma diferente si hago ese trabajo de reconstruir un poco los cimientos de mi vida psíquica ¿y cómo se hace? hablando con el psicoanalista uno reserva un horario va una dos veces por semana dos veces por semana tres veces por semana y asocia libremente en el diván asocia libremente o por teléfono y en ese proceso terapéutico bueno pues uno se va a ir transformando y va a ir teniendo un conocimiento una aceptación también de bueno de deseos que forman parte de tu vida psíquica aunque uno lo rechazara aunque uno hiciera cualquier cosa para no querer saber nada de eso es interesante porque a veces uno se disgusta con la realidad dice es que no quiero no tengo lo que quiero yo quería triunfar en esta profesión y no se me está dando es como si tuviera un destino una calamidad en mí que me hace impotente frente a eso y uno a veces acaba desistiendo y dice no para tengo que renunciar a mi deseo porque yo no voy a todo ojo porque el deseo inconsciente siempre se satisface y lo vemos desde la realidad si lo que en mí se produce es un fracaso si lo que yo estoy viviendo es un fracaso el primer lugar de aceptación es aceptar que eso lo he producido yo que esa situación de de inmovilidad que uno pueda tener la he producido yo y que como la he producido yo tengo que reconocer que yo defiendo eso por encima de cualquier modificación aunque esa modificación me lleve a ese éxito anhelado de acuerdo entonces tenemos que entender que somos un sujeto dividido que hay una parte de nosotros que si quiere pero que hay otra parte que no quiere y a veces gana la que no quiere entonces por eso que con la ayuda precisa del psicoanalista uno va a ir pudiendo en lugar de pelearse con el psicoanalista en lugar de pelearse con mi padre en lugar de pelearse con el jefe en lugar de pelearse con uno mismo uno va a darle otra dimensión a eso y ahí va a producir otro futuro eso es lo interesante que podemos modificar el futuro por eso es muy importante la confianza la confianza en la ciencia en el trabajo del psicoanalista en la formación que hace en que está trabajando para poder interpretarme para poder pensarme como nadie me había pensado hasta ahora de acuerdo entonces es muy importante entender eso que igual que uno se entrega en cuerpo y alma al trabajo de psicoanalizarse el psicoanalista también está entregado en cuerpo y alma a su trabajo como psicoanalista a su trabajo con el paciente y a poder ayudarlo a interpretar esos deseos a incorporarlos a su vida psíquica a modificarlos es decir que el futuro siempre es promisorio siempre es una propuesta de transformación y trabajo pero tengo que colaborar para poder hacerlo por eso es fundamental esa idea de permanecer en ese en ese trabajo de producir el deseo inconsciente que como en estos días también publiqué a veces hay personas que piensan que el deseo inconsciente es el enemigo y si me aparto del psicoanalisis ya no voy a saber nada de mi deseo y haciendo que no exista no me van a pasar los síntomas y no me va a pasar la angustia por ejemplo y no es así el deseo inconsciente sí programa grandes fracasos pero también grandes triunfos el deseo inconsciente es el que genera la ciencia es el que genera el arte es el que genera la escritura es el que genera el amor la conciencia no genera las cosas sublimes del hombre entonces tengo que aprender a ser humilde y aceptar que en mí hay deseos que no son convenientes para mí entonces tengo que hacer un trabajo para poder hacer algo con esos deseos con los que yo hasta ahora no he sabido hacer otra cosa pero no me tengo que defender del psicoanálisis porque el psicoanálisis es un instrumento no me dice cómo tengo que vivir qué tengo que hacer no es intrusivo con la vida de la persona es instructivo porque nos enseña a pensar nos permite pensar verdaderamente que es hablando hablando con otro ser humano que te está escuchando y que está teniendo en cuenta tu realidad psíquica la espera angustiosa que como decimos es muy frecuente se produce porque es un sujeto con angustia es decir la angustia como digo se produce ante la presencia de un deseo sexual inconsciente reprimido que se actualiza en la vida de la persona es decir que tiene un cuantum de energía que le hace presente en la actualidad de la persona antes estaba leyendo algunos apuntes sobre los sueños de angustia que son uno de los sueños que trabaja Freud como si intentara mostrar que si él dijo que todos los sueños eran la realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido gracias al conocimiento que nos propone la interpretación psicoanalítica se podría decir criticar eso y decir bueno pero hay pesadillas hay sueños de angustia que vienen a interrumpir el sueño entonces todos los sueños no son realizaciones de deseos y ahí dice ojo ojo los sueños de angustia no es que el sueño sea angustioso para el sujeto es que el sujeto el soñante estaba angustiado es decir ya había un deseo inconsciente en conflicto en él con un cuantum de energía que le hacía que le hace con esa energía que tiene es decir yo tengo la botella medio vacía no tiene poder si la tengo llena si le sigo poniendo energía va a gozar entonces ese deseo que contradice mi moral está presente y está cargado de energía y tiende a expresarse con el sueño con el síntoma con los olvidos con los actos fallidos entonces no me puedo hacer el sordo o el ciego tengo que aprender a ver en mí la presencia de esas tendencias inconscientes y por eso importante y recomendable que todos tengamos un lugar donde hablar de esas cosas y ese lugar es la consulta de un psicoanalista ese espacio donde uno tiene vida psíquica fuera de ahí ¿quién tiene en cuenta el inconsciente? nadie Sagrario Ciorrilla ¿cómo se puede controlar la angustia en espera? no se preocupen la angustia no se puede controlar el deseo no se puede controlar es una máquina el inconsciente es nuestro podríamos decir nuestro cerebro pero no está en el cerebro no tiene localización es una máquina que sabe funcionar perfectamente sin nuestra intervención nuestra intervención a veces es la que detiene ese funcionamiento porque nos oponemos a esa expresividad de la energía psíquica entonces en primer lugar no hay que querer controlar nada cuando yo quiero controlar lo que estoy haciendo es reprimir es no comprender que hay en mí algo que quiere expresarse entonces más que controlar lo que permite lo que estamos diciendo lo que permite el tratamiento psicoanalítico ese espacio es que yo no necesito enfermar para expresarme lo que el paciente en psicoanálisis aprende es que ya no necesita enfermarse porque ya tiene un lugar donde puede expresar todos esos deseos contradictorios en sí mismo y puede hacer algo diferente de lo que hacía cuando no podía producir esa manifestación antes era todo inconsciente todo producción inconsciente porque todo era mi rechazo del inconsciente entonces más bien hay que producir un espacio donde el inconsciente tenga su protagonismo y donde uno pueda ser interpretado donde uno también pueda recibir la interpretación y en lugar de enfadarme callarme castigarme pueda hablar pueda seguir al día siguiente y seguir actuando es decir que como decíamos al principio lo importante es permanecer en el deseo y mi deseo cual es psicoanalizarme mi deseo cual es estudiar medicina mi deseo cual es amar a este hombre es decir que seguir seguir adelante en ese proceso Gise Romano cómo manejarse ante la crisis de angustia de un niño bueno la crisis de angustia de un niño responde mucho a las pautas educativas a la relación que el niño tiene con los padres más en concreto yo sospecharía con la madre la crisis de un niño está mostrando que hay una demasiada cercanía afectiva con esa figura materna y que necesita un poco de separación es decir que hay demasiado capricho ya hay una existencia de fantasías sexuales en el niño inconscientes pero que hay poca poca separación de la madre con el hijo entonces la angustia es una señal como digo no es el enemigo es una señal ese niño necesita separarse un poco de la madre necesita poder expresar de manera diferente sus deseos y tal vez está muy estimulado en el hogar a veces los padres conversan delante de los hijos discuten delante de los hijos tienen relaciones delante de los hijos entonces toda esa energía que se va cargando en ellos luego la expresan pues con pesadillas con actividades que le generan culpa entonces ustedes a veces por la incomprensión califican de anticuado ciertos consejos muy importantes y que se ha tardado un montón en establecer y uno de esos consejos importantes para establecer es que los padres tienen que dormir en una habitación y los hijos en otra es que los adultos tienen que ser respetuosos con los hijos porque les están dando una educación a sus hijos y son diferentes los adultos de los niños los niños son un aparato psíquico en formación inmaduro entonces reciben con mucho más sensibilidad aquellas situaciones que los adultos les manifiestan sobre todo las de la sexualidad que es justo el desarrollo básico que se produce en la infancia entonces por eso ser más más respetuosos y no tan invasivos con los niños hacen que se eviten ese tipo de señales que lo que nos están indicando es un poco de separación bueno espero que no se corte el teléfono dice que queda poca batería en caso de urgencia subjetiva cuál debe ser el foco a tu parecer de la clínica psicoanalítica y cómo afecta el contexto donde se produce la ansiedad Irving tiene que ver más con un proceso psíquico es decir no hay una manifestación orgánica hay como una inquietud una aceleración una dificultad para tolerar las esperas y la angustia tiene que ver más con una derivación orgánica de un proceso que tendría que haber sido psíquico es decir haberse podido expresar con palabras entonces son la ansiedad forma parte del complejo de la angustia pero son síntomas eminentemente psíquicos lo que el psicoanalista tiene que hacer es cuidar su formación supervisar los casos estar en psicoanálisis y cuando viene el paciente con el paciente no hay que hacer nada el paciente tiene que venir y tiene que ser un espacio para que pueda hablar y cada psicoanalista sabe porque está llevando el curso del tratamiento sabe con la escucha que tiene sabe lo que tiene que decirle no hay que interpretarle la angustia no se interpreta el síntoma se interpreta en la transferencia es decir que es poder decirle una frase decirle una palabra que le permite a él continuar asociando entonces en realidad no hay que hacer no hay que meterse en la vida de las personas ni asustarse con los síntomas ni nada el paciente no quiere desprenderse de los síntomas los necesita se va a ir desprendiendo de los síntomas en la medida que los vaya desplazando por una forma de expresión más sana más saludable que es a través de esa disminución del conflicto psíquico poder ir incorporando una aceptación de deseos más amplia de la que tiene según su moral entonces el psicoanesis te amplía el mundo pero también la poesía te amplía el mundo es decir que tenemos que pensar que la vida no solo la vemos por nuestros ojos tenemos que ir terminando manejo de emociones bueno las emociones no no tenemos que hacer demasiado demasiado caso porque a lo largo del día pasamos por 40 estados emocionales pero el deseo inconsciente es solo uno entonces es interesante que no hay que fijarse demasiado en la fachada y actualmente se le está dando demasiada importancia a las emociones tal vez para desviarnos del papel de los deseos inconscientes que son el verdadero motor de la vida humana así que nos tenemos que guiar por esa escucha esa producción del deseo inconsciente que como motor va a ser mucho más poderoso que las emociones las emociones no están ligadas a ningún compromiso a nada conveniente es como los gustos en el niño el niño tiene gusto pero no tiene conveniencia no tiene principio de realidad el adulto tiene que conformar su principio de realidad y poder y poder hacer lo que le conviene no lo que le apetece cuando hago lo que siento lo que me apetece estoy actuando en base a un sistema primitivo de funcionamiento pero no un sistema maduro y adulto de acuerdo cuando voy siendo más independiente de mis emociones alcanzo un grado superior en el pensamiento y en la conducta y por tanto accedo a otro nivel de lo humano buscar un equilibrio y un espacio para cada estado en el que nos encontramos como adultos y como enseñamos a los niños bueno es muy importante recomendar a los padres utilizar el psicoanálisis como una herramienta para su propia salud para su propia construcción del pensamiento de esa función padre y función madre como dije al principio no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse psicoanalizarse es hablar con alguien que sabe lo que te está pasando aunque no te diga nada es decir que es un espacio muy privilegiado muy especial es un espacio que se va produciendo en otro tiempo que es el tiempo psíquico y en el cual uno tiene todas las edades entonces ahí vamos viendo los prejuicios que tenemos cómo escuchamos a las personas cómo las rechazamos es muy interesante ese laboratorio que cada uno ve en su vida y que no solo es para ver sino que uno se va transformando en la escucha en la manera de hablar que uno va siendo otro frente a la realidad que tiene entonces como va siendo otro va respondiendo con otra madurez frente al futuro las situaciones el que mejor va a saber educar a sus hijos es un padre o una madre pero siempre y cuando hayan constituido una función que no esté en relación con sus relaciones infantiles que la mayoría de las veces los padres lo que hacen es repetir con los hijos la misma relación que ellos quieren que tuvieron con sus padres entonces se repiten modelos infructuosos se repiten insatisfacciones y además proyectamos en los niños aquellas insatisfacciones que hemos tenido nosotros y no tenemos en cuenta la diferencia que es tener un ser humano nuevo que va a tener intenciones nuevas y que va a vivir una época diferente a la nuestra entonces la construcción de un mejor modelo educativo también es la construcción en mí de una persona psicoanalizada por eso muy recomendable ya digo es muy versátil ese instrumento que es un instrumento además la teoría del inconsciente para estudiar las ideologías y para transformarlas saludos Elena habría una diferencia entre la angustia y la fobia bueno hay un tipo de fobias que están dentro del complejo de la angustia de acuerdo muy interesante también eso porque la fobia viene a resolver de alguna manera la angustia si ya tengo en un principio la angustia es indeterminada no es a ningún objeto entonces hay una manera en la cual el sujeto inconscientemente resuelve su situación angustiosa teniendo miedo al perro al ascensor a una situación en concreto evitando esa situación en concreto no tengo angustia entonces es una resolución el síntoma siempre es una resolución no la más adecuada pero del conflicto entonces meteríamos un tipo de fobias dentro del proceso de la neurosis de angustia Cártago ¿qué relación hay entre angustia y desarrollo objetal? siento miedo todo el tiempo María Paula comienza tu psicoanálisis te lo recomiendo conmigo si lo deseas o con un buen psicoanalista el miedo es deseo pero si lo vivo como miedo no lo puedo desear no nos queda más tiempo y se van a acabar las baterías ¿cómo se renunciaría al goce de la enfermedad física? mira el goce cuando yo gozo inconscientemente por supuesto cuando yo gozo con mi deseo sexual infantil que tendría que ser reprimido es decir cuando gozo con mi papá y con mi mamá cuando estoy en una situación que no es real cuando repito ese goce produce angustia pero cuando yo renuncio a ese deseo incestuoso y me puedo relacionar con otro humano diferente a mí cuando puedo sublimar y decir producir algo que no va a ser para mí pero que va a ser para mí es decir cuando yo me desprendo de algo el mundo me devuelve goce y ese goce no es neurótico y ese goce es el que me da la energía para vivir entonces gozar es necesario para vivir y sin goce no hay vida pero el goce con la madre fálica no es vida es neurosis porque no hay ningún ser humano que sea completo y cuando yo gozo con mi madre fálica es decir no he podido humanizar a esa función a mi madre todavía sigo esperando que haya alguien que lo pueda todo para mí que me va a dar todo lo que yo necesito y me pierdo el mundo entonces es muy interesante eso del goce pero es muy interesante entender que es una construcción para todos todo ser humano tiene que construir en sí esa aprender a perder aprendo a ganar aprendiendo a perder ahí gano el mundo Pili Minitania buenas noches Elena Jenny López William Camilo ¿cómo se podría ganar esa parte que el sujeto desea? con psicoanálisis Guadalupe amo el psicoanálisis muy bien Monse yo también Lia Pat en el lugar donde vivo no hay psicoanalistas estamos en la era digital usted tiene internet tiene messenger tiene psicoanalistas desde el grupo cero en Madrid atendemos a personas de todo el mundo a través de messenger a través de whatsapp a través del teléfono a través del skype yo les recomiendo por mi experiencia personal y profesional de más de 25 años dedicados a esto psicoanalizarse yo soy psicóloga conozco el trabajo de los profesionales de la psiquiatría y es otra cosa el psicoanálisis es lo que trabaja tus deseos inconscientes y es lo que te permite tener esta dimensión de la vida psíquica y donde se construye un padre una madre es decir donde se construye un adulto un hombre de nuestro tiempo yo les recomiendo eso Lia estés donde estés tiene psicoanálisis a tu disposición caracoles hervidos fue algo paradójico no se preocupe la angustia no se controla me da gracia pero entiendo la explicación saludos Sharení muy linda explicación de algo complejo gracias y porque soy tan guapo bueno pues porque cuando ves estas transmisiones en López Medina la energía que se genera entre nosotros embellece tu rostro embellece tu alma por eso cada miércoles a las 21 horas estamos aquí en directo Freud y psicoanálisis para embellecer nuestra alma para darnos la energía y el estímulo para llamar un psicoanalista y decirle yo también quiero eso así que muchas gracias la semana que viene volvemos con más un saludo y gracias por haber pasado este tiempo de psicoanálisis en compañía de Elena Trujillo a vuestra disposición la responsable de la página Freddy Psicoanálisis la culpable si ustedes lo quieren decir o la persona que hace el trabajo de estudiar de compartir y de bueno de acercarles algo que es mi verdadera pasión que es el estudio del psicoanálisis es el aprendizaje de ese instrumento con el cual pues ayuda a muchísimas personas de muchos lugares del mundo a vivir a vivir mejor así que adelante y no cesaré en ese empeño de que más personas tengan acceso al psicoanálisis y que no reine el sufrimiento sino que reine la alegría y reine la felicidad y que reine los proyectos sociales y de vida así que hasta la próxima semana y muchísimas gracias gracias